No tiene sentido Puedo no quererme Pongarme a pensar Por mí Si en la luna hay su vuelta inusiva La noche seguro que me alcanzará No es que tu mirada ni sea imposible Solo es la forma Con la maldad Vamos y cariño que todo está bien Esta noche cambiaré Te juro que cambiaré Vamos y cariño que no llores más Como jugar con el sol Como viviría en el mar Y esto parece Verdad con mi Suena como un crimen que tú me has hecho Me deberías ir a parar a la prisión Solo como un crimen que me has mentido Me has hecho engañar Hasta el corazón Hasta el corazón Cruzándose 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 Vamos y cariño que todo está bien Esta noche cambiaré Y yo lo hago con mi Y yo no le voy a mi Y yo no llevo un crimen que aquí Con la vida, con la vida, que es lo que no es así. La vida, la vida, la vida, la vida. Aplausos Demasiada presión Pero no la sé me parece La puedo probar en el piano Pero en verdad La puedo tocar pero me puedo equivocar Demasiada presión está bien No la conocen Hay uno solo, se van a aburrir Bueno, quizás no son boludos No están confundidos Hay una ciudad de Vicente Palacio, ¿cuál es Palacio? Ah, algo de un riego Pero antes no tiene que tocar lo otro Después toca lo otro Bueno, está bien, no te confunde Está bien, está bien Me voy a poner el saco para esa señorita Alguien El saludo Alguien soul Alguien Música Hace falta Que te diga No me muero Por tener Algo contigo Música Desde que no hayas dado cuenta Que no mucho Que no cuesta